Y nos da muchísimo gusto contar con la presencia de Poncho de Anda. Bienvenido de Paparazzi TV Sensacional. Regresando, regresando a la música. Un gran amigo, un gran amigo. Don Alan. Don Poncho. Y bueno, al inicio del programa te anunciamos y dijimos que después de la exclusiva que dio en Paparazzi TV Sensacional de esa fotografía de Luis Fonsi con una chica, con Cristina Rice, se han desatado, Poncho, una cantidad de especulaciones, de cosas, y lo que está saliendo a raíz de esa fotografía que tú presentaste en exclusiva en el programa. Ya la publicó también la revista TV Notas en esta semana, aquí en la edición de Estados Unidos. Pero, ¿qué hay, Poncho? Ayer te veíamos en Paparazzi y yo dije, a ver, Poncho, me sorprendió porque estabas hablando cosas muy interesantes de la relación de Luis Fonsi y Adamari. Y en particular, ¿qué te gustaría que...? Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué Luis Fonsi, me gustaría que le comentase a la gente, por qué salió a decir esas declaraciones que eran unos mentirosos, quien afirmaba y aseguraba que había una relación extramarital, aparentemente? Mira, yo entiendo que Luis Fonsi lo que él va a tratar es de defender su integridad como persona. Es obvio que él va a tratar de negar cualquier acusación que se haga de su parte. Lo que pasa es que hizo tantas locuras que la cloaca se destapó y está saliendo mucha de la realidad que hay detrás de esta historia entre Adamari y Luis Fonsi. Personalmente, a mí Luis Fonsi me cae excelente. Creo que es un excelente artista, es buena persona, pero lo mujeriego no se le puede quitar. O sea, esa es otra realidad. Y la realidad es que se metió con cuanta mujer se le pasaba por el camino. Ahora, son, al final del día, asunciones. Estamos asumiendo que sucedió con muchas mujeres. Demostrado está con una. La fuente que llegó a mí, que me dio esa fotografía que tú hablas, René, es una fuente de mucha confianza. Esta persona incluso se acercó a mí porque de la misma forma pensó que yo era una persona de confianza a quien se le podía entregar esa fotografía y que no se iba a hacer un mal uso de la información. Investigamos, la realidad es que la información estaba de acuerdo con otras informaciones que habían llegado a mis manos. Decidí entonces hacerla pública, TV Notas le llamó la atención esta historia. La toman y la siguen investigando. Ellos entrevistaron a Cristina Rice, que vemos precisamente ahí en la revista. Y Cristina Rice, bueno, sabemos que es una mujer galante, locochona, que su pasado no está muy limpio. Que digamos, ¿no? Tuvo varios problemas con Glenn Rice, que fue infiel con Beto Pérez. O sea, que tiene ahí como que un pasado también ahí medio oscuro. Así es. Te quisiéramos hacer una pregunta, Poncho. Se ha especulado mucho que existe un video de Luis Fonsi donde se comprueba su infidelidad junto a Lidia Luciano y que se lo están intentando vender o dar a ciertas cadenas de televisión. ¿Qué sabes tú de esto? Bueno, se supone que hay un video que está corriendo, que se está tratando de vender a diferentes publicaciones o televisoras. Como tú sabes, los paparazzis o la gente que tiene a veces este tipo de material lo que tratan es de venderlo. La fotografía que a mí me llegó, me llegó gratis, por lo cual más confianza me da todavía de lo que el material era real. Ahora, este video que tú dices, Alejandra, es un video que supuestamente fue tomado por la Cámara de Seguridad de un edificio. Venían Lidia Luciano y Luis Fonsi dentro de ese elevador y el guardia de seguridad se percató de que era una persona famosa. Se dio cuenta de quiénes eran los que estaban en ese elevador. Estaban, digamos que, pues, en una situación más allá de amistosa. Había cariño de por medio. En el elevador, ¿no? Aparentemente, ajá, y aparentemente esta persona, pues, lo que está tratando es de vender este video, que de ser cierto, de ser cierto que exista, pues, ya no quedaría duda alguna de todo lo que se ha venido diciendo Luis Fonsi. De una insidilidad más, por así decirlo, ¿no? De una insidilidad más. Ya está comprobado eso. No se puede demostrar lo de Lidia Luciano hasta este momento, aunque hay muchas versiones y hay muchos testigos que dicen haberlo visto. Ahora, Poncho, yo me pregunto y lo comparto con todo el público. Antes veíamos a Luis Fonsi y yo creo que todas las personas lo tenían en un pedestal. Por obviamente, cómo él veía a Damario López, cómo la ayudó, estuvo con ella durante toda la enfermedad. Nadie imaginaba, por así decirlo, que, como estabas mencionando, que, pues, era, se metía con todas las mujeres que estaban a su paso, básicamente, porque él, ahora sí que calladitos, como dices, son los peores, ¿no? Como dijera el dicho, yo no lo sé, pero es básicamente con todo lo que se expone actualmente en los medios de comunicación, es lo que parecía, ¿no? Básicamente. Cuando inicia todo este escándalo de Luis Fonsi y de Damario López, que se están separando, la primera persona que defendió a Luis Fonsi fui yo. Puedes buscar los tapes de paparazzi y te vas a dar cuenta que yo le defendí a Luis Fonsi. La realidad es que, bueno... ¿Ya no lo defiendes? La verdad, yo no meto las manos al fútbol por nadie, y en ese momento menos por Luis Fonsi. Bueno, perdón, yo te tengo una pregunta. ¿Tú crees, Poncho, con toda esta información que ha llegado a tus manos de una forma exclusiva, confidencial, y sobre todo, fidedigna, ¿tú crees que la carrera de Luis Fonsi vaya a verse afectada ahora con todo esto? ¿Tú qué piensas? ¿Qué te dice tu sentido de...? Lo que yo he visto por experiencia es que el público sí perdona las infidelidades. El público no perdona abuso a mujeres o el abuso a los menores. Cuando un artista abusa a un menor o golpea a una mujer es muy difícil que lo perdonen. Pero las infidelidades... ¿Tú crees? Yo sí he visto que... Que se olvidan. Que se olvidan. Se perdonan. Ahora, en el caso específico de Luis Fonsi es muy interesante, porque Luis Fonsi vendió la historia perfecta. Luis Fonsi y Adamari vendieron la historia del amor, del amor infinito, la pareja que sobrepone cualquier obstáculo. Sabemos que ella padeció cáncer de seno. Y tienen ya más de un año también hablando de que querían ser padres. Lo vendieron. Ellos vendieron esta historia. Y ahora nosotros como medio de comunicación tenemos todo el derecho de terminar el libro que ellos empezaron a escribir. Y la historia no tiene un final feliz. Bueno, hablemos de algo que también se especula mucho. De que esto fue un matrimonio arreglado. ¡Uy! No, yo no creo eso. Yo no creo eso. Eso se dijo mucho al principio de la relación, cuando recién se casaron. Pero sí, eso es algo que también está circulando. Yo también creo que el distanciamiento afectó. Yo también le apuesto también a mucho a las infidelidades, perdón, como tú me lo mencionas. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Ellos duraron mucho tiempo separados. Lamentablemente se nos terminó el tiempo. Poncho, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por acompañarnos. Nos vengan nosotros a la hora. Nos vemos a estar en la música. Yo empiezo a ustedes a las 5 de la tarde. Ya saben, ya saben. Y hoy no se pierdan, por supuesto, Paparazzi TV Sensacional con Poncho de Andalari. Gracias a ustedes. Nos vemos, chicos. Nos vemos. Gracias. Nos vemos el lunes. A la siguiente.